Comienza la semana con recogida de beneficios en las bolsas europeas después de las subidas generalizadas a este lado del Atlántico la semana pasada. Especialmente bien lo hicieron las bolsas italiana y también nuestro IBEX 35 que superó máximos anuales. Ahora tiene la siguiente resistencia en los 11.150 puntos. De momento el IBEX 35 se deja a un 0,7% en la apertura de hoy lunes. Y es que esta mañana contamos con la mala referencia del cierre negativo de Wall Street el viernes cuando el Nasdaq registró sus mayores caídas en dos meses. El Nasdaq, el índice tecnológico, se dejó un 2,60% en la última jornada de la semana pasada. Y esta semana comienza extraoficialmente la temporada de presentación de resultados con la publicación de las cifras de Alcoa. Mañana martes se preguntan los expertos de IG si esta temporada de presentación de resultados será la excusa para que veamos una recogida de beneficios en los mercados. Hoy aquí en España estamos pendientes especialmente de dos bancos de Bank Inter que descuentan el dividendo que repartió el sábado. Así que cuidado a posibles distorsiones en su cotización y también pendientes de Popular que celebra Junta General de Accionistas que Bolsamanía va a seguir en directo en el mundo. Estamos pendientes del comienzo de un mes de elecciones en India. Un mes que puede tener también impacto en los mercados. Dicen los expertos de IHS hoy en CNBC que la gente está pendiente de las elecciones en India porque está esperando cambios. Un cambio en especial para los inversores que suponga un mejor ritmo para el país.